Hola, ¿qué tal estáis amigos? Bienvenidos a un vídeo de Rainbow Six y hoy tenemos nueva season. Antes de nada agradeceréis a ellas por esa pedazo de duración y ahora a tiempo de que estuvieras en Champion, para mí siempre serás un campeón. Saludos, pues un saludito y muchas gracias. Para poder explicar toda la nueva season la vamos a dividir en 10 sencillos bloques para que os quede todo claro. Todo por supuesto con la ayuda y para nada desdeñable trabajo de nuestro amigo Candyman. Seguidme en Twitter. Arrancamos con Brava como agente, que como veis es un personaje de ataque con 3 de velocidad, 1 de salud y que contendrá pues la para decapitado, la semiautomática de back, la pistolita de los agentes españoles, una super shorty, claymores y humor. Es decir, que viene muy bien equipada. Su habilidad va a consistir en el drone clutch, que básicamente es un drone que puede hackear todos los dispositivos de los defensores que sean electrónicos, ya sean mutes, ya sean capcans, ya sean cámaras de Valky, cualquier objeto que bueno, por así decirlo, pueda detectar también la IQ. Así que lejos de ser un agente que vaya pues quizás a entrar en el meta de una forma muy agresiva, lo que va a hacer va a ser trolear y ser un agente bastante divertido. Además de ser un counter perfecto para Kapkan o personajes que bueno, que sus trampas puedan ser bastante molestas. En conclusión, un agente muy divertido que va a cambiar la forma de jugar y que sobre todo es muy útil, no como otros, ¿verdad? El tercer bloque y quizás uno de los más aclamados es el mousetrap. ¿Y qué es el mousetrap? Os preguntaréis. Bien, pues es un sistema que permite que la gente que juegue en teclado y ratón en consola tengan un lag al apuntar, lo que hace que sea muy complicado poder atinar las balas y bueno, esto lo que va a hacer va a ser obligar a la gente a dejar de jugar en teclado y ratón en consola. Ahora mismo estáis todos así de hypeados, pero resaltar que este cambio no va a llegar hasta abril. Es decir, entra con esta season, pero hasta abril nada. El siguiente cambio va enfocado a la toxicidad, es decir, a toda esa gente que está por el chat de voz siempre criticando a tu madre. Se añadirá una sanción a los jugadores que abusen del chat de voz. Cuando recibas la sanción estarás 30 partidas silenciado para el resto de gente. Los demás no te van a poder escuchar, tendrán que desmutearte si quieren escucharte. Por lo cual, toda la gente que está todo el día metiéndose con vuestras madres, a partir de ahora recibirán más castigo. El siguiente bloque va enfocado al cambio en la recarga. Este es uno de los principales cambios de la season. A partir de ahora, siempre que quites tu cargador del arma, se te quedará el arma con una bala. Con lo cual, no se podrá hacer lo de cancelar la recarga. A partir de ahora, cada vez que recargues, vas a tener que pensarlo bien. También tened en cuenta que este cambio es un buff indirecto a los escudos. Porque ahora, si recargas delante de alguien que tiene un escudo, vas a tener bastantes problemas. Se viene un pequeño buff para cero, como vais a estar viendo en el vídeo de fondo. Ahora, cada vez que usemos su gadget, este no va a perforar la pared. Con lo cual, va a quedar más disimulado, más camuflado. Y nosotros, manualmente, vamos a poder hacer esa perforación y hacer que el gadget aplica por el otro lado. También podrán hacerlo nuestros compañeros, que antiguamente no se podía. Ahora sí podrán mirar un lado u otro de la cámara. Lo cual, pues bueno, la verdad es que es un buff bastante agradable para este personaje. El siguiente cambio, poco os he hablado de él, pero es el más roto, sin duda. Van a mejorar muchísimo el freno de boca. Esto lo que hace es que las armas se vuelvan un auténtico láser. Para quien haya estado viviendo debajo de una cueva, que sepáis que hice una guía de cuál accesorio ponerla cada arma. Y si lo habéis visto, recordaréis que el freno de boca era uno de los accesorios más recomendados. Y si ahora encima lo mejoran, desde luego que el recoil va a ser una tontería en esta sesión. A su vez, también mejorarán el compensador, que, bueno, cambia un poquito, pero tampoco es nada del otro mundo. Y sí, joder, vuelven a cambiar el menú por décimo octava vez. Así que, bueno, nuevo menú, la verdad es que es mucho más intuitivo, mucho más sencillo. Estarán los tipos de juego agrupados en diferentes bloques. Y, bueno, es un menú que claramente está enfocado para usarse a lo largo de todo el año. Así que no creo que se vuelva a cambiar. Pero, bueno, es muy intuitivo y creo que para jugadores nuevos va a estar muy bien. Y ahora tendremos un cambio en los Bravo Packs. A partir de ahora, cada vez que lleguemos al nivel 100 del pase, ¿sí? Si sois esos frikis que llegan al nivel 100, como yo, pues esto os va a agradar. Ya que ahora no te van a dar alfa packs, como estaban dando esta season anterior, sino que lo que te darán serán Bravo Tickets, con los cuales podrás elegir cualquier cosmético de los Bravo Packs y desbloquearlo de forma instantánea. Supongo que aquí la comunidad se va a dividir porque habrá mucha gente que esté muy contenta de poder desbloquear las skins que quiera. Pero otra tanta estará diciendo, ¿y para qué quiero llevar un hielo negro si lo puede tener cualquiera? ¿O para qué quiero el plasma rosa si lo puede desbloquear cualquiera llegando al nivel 100? Pues amigos, eso ya, cada uno que barra para su casa porque es para gustos colores, para gustos culos. Así que, al que le guste bien y al que no, pues que se joda. Para mí la verdad es que un cambio bastante acertado porque estar subiendo un nivel de Battle Pass para que traen un amuleto, pues es un poco XD. Y acabamos nuestra teoría de los 10 bloques con los desafíos de principiantes, que se reemplazará el botón de Battle Pass en la sección del menú para añadir un botón en el que podrás recibir recompensas como agentes, renombres, skins, bueno, un montón de cositas. Mencionar que estos desafíos estarán divididos, por así decirlo, por especialidades, ¿vale? Son 12 especialidades, Support, Intel, Frager, Breacher, ya sabéis, pues un poquito los roles que hay dentro del juego. Y bueno, estos desafíos los podréis hacer si sois unos novatos agarrados nuevos en el juego o si ya sois unos otakos ugus que básicamente vais por el juego tapeando a todo dios. Así que bueno, desafíos para toda la comunidad. Obviamente, a la gente que lleve más tiempo jugando, pues estos desafíos van a ser un poco ridículos. Pero bueno, son chapitas que podéis usar para comprar, por ejemplo, la skin de la temporada. ¡O qué demonios! Igual también podéis compraros el edit de finca que está por salir. ¡Ah! Y bueno, hablando de comprar, si estáis interesados en adquirir el Battle Pass, que también sale con esta Season, o créditos o cualquier cosita, pues tenéis un link en la descripción de este vídeo que Ubisoft me ha dado, que si lo usáis yo os como los morros. Pinchadle porque también tenéis un montón de información extra que os puede servir. Os pensabais que no os iba a pedir nada, ¿no? A cambio de este vídeo. Por favor, soy youtuber. Mendigar es lo que mejor se me da. Este sería un resumen de lo que viene esta Season, que podéis disfrutar, pues según estáis viendo este vídeo, ya está lanzada. Y bueno, no he podido incluir absolutamente todo el contenido, porque si no el vídeo se me hace muy largo y quería hacer un poco un resumen de esta Season. Así que lo que queda del vídeo, os dejaré con esta super música Luffy, todas las skins que van a salir de eSports y del evento, por si alguien quiere echarles un vistacito. Espero que os haya molado el vídeo. Compartidlo con vuestros colegas, que me lo he currado un poquito más de la cuenta, para que todo el mundo sepa lo que viene esta Season. Y nos vemos, muchachos, en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!